Estaban preocupados y me decían Puta, tenés que contarles chistecitos a las chiquillas Chistecitos porque el sentido del humor es atractivo ¿Ustedes creen que el sentido del humor es atractivo? ¡Sí! ¿Y por qué estuvo 7 años solo? Mentiras, nunca, siempre dicen el sentido del humor es atractivo Nunca he escuchado a alguien que diga Oye, el checopete es un galán No pasa eso El sentido del humor no es atractivo, ¿cachai? Me decía mi papá, igual siempre me daba el mismo consejo Me decía, el sentido del humor es atractivo Mijito, recuerde, por donde entra la sonrisa Entra la longaniza Papá, qué vergüenza Qué vergüenza porque al lado estaba mi mamá Cagá en la risa Y mi mamá así como, tiene toda la razón tu papá Así naciste tú Y mi papá al lado, clavada la estaca, no se escapa la vaca Y ahora, ya, para todo Ya, papá ¿Ah?